¡Órale! ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Eso es todo? ¡Ja! Por eso me gustabas Vale, perfecto Pues no sé qué pedo, pero bueno ¿No? Pues no sé dónde está... No sé dónde pueda estar eso de la piedra Ok Creo que esa es una poción de salud, ¿no? ¿Verdad? A ver, déjame ver, creo que ya entendí ¿Es este? ¿Tendrá que ver algo así? ¿No? No sé si tenga que ver algo así, ¿eh? A ver, vamos a ver Ok, se supone que es serpiente A ver A ver, serpiente Serpiente Pues es que realmente no sé Ahí está, ahí está, ahí está Ahí estaba ya, ahí estaba ya, mira, ¿eh? ¿Qué te dije? ¡Ay, papayas de Celaya! Igual y ni siquiera tenía que hacer nada Igual y por eso no podía, así como que Igual y no podía, igual y no podía hacer nada, ¿no? Igual y no tenía que hacer nada Vale, pues bueno ¡Ay, de verdad ese... no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo agarrar No lo puedo agarrar, ¿en serio? Ok, gema de alma inferior Pues bueno, ya tenemos la gema Vale Eh... flecha de hierro Ok Oro Poción de magia Vale Dice daño Ok A ver, vamos a ver ¿Esto qué es? Si el lector Aún no ha tenido el placer de leer El primer volumen de esta serie sobre la vida De... Bueno, digo, lo aconsejo Que detenga la lectura Ya que proseguiré justo Desde donde nos quedamos ¡Ja, ja, 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 bueno! Vale Pues... perfecto Pues yo estoy buscando, realmente ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Ay! Ok, vale, perfecto Pues bueno Básicamente nosotros estamos buscando Nosotros estamos buscando la gema del dragón Dice que tenemos que recuperar la gema del dragón Ah, la piedra, perdón Tenemos que recuperar ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡No, no, no, no! ¡Sácalo, sácalo, sácalo, compadre! Ahí viene el otro O sea, este güey, ¿qué pedo? Se murió Este güey se murió ¿Cómo se llama? Aquí, mira ¡Ja, ja, 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 ja! ¡What the fuck! No sé qué chingados eran esas cosas A ver, escucho ruidos Pues no veo nada ¡Oh, vale! ¡Oh, vale! ¡Perfecto! Ah, es por acá Ok ¿Qué carajo? ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Oh, my God! 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 ¡Que me mata! 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 ¡Oh! 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 ¡No más, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, pociones, poción de curación Vale, perfecto A ver, vamos a ver, objetos, pociones, congelador ¿Quieres envenenar el arma? Sí Vale, perfecto Vale, creo que así le bajamos más vida Vale, 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 vale Vale, vale, vale Uy, 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 uy Vale, pociones, veneno, sí, le ponemos que sí Vale Y muere Ahí está, perfecto, señores A ver, sí, claro Queremos el veneno, obviamente Por el amor de Arkai, dice Lo conseguiste, lo has matado Ahora desatame antes de que aparezca otra cosa ¿Dónde está la gorra, la garra dorada? Sí, la garra, sé cómo funciona Vale Vale Vale, primero dime Sí, sí, sí Primero dame la garra, sí Ok Órale ¿Estás tratando de escapar? Órale Órale, compadre Pues no, que muy chido, muchicho No, güey ¿Es en serio? ¿Es en serio, güey? ¿Mataron al compadre ese? Salud, baja Ok, lo sé, lo sé Ahí está ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldito seas, güey espartano! ¡No! ¡Ah, míralo! ¡Maldito infeliz! ¡Él traía la garra! ¡No lo puedo creer, eh! ¡No lo puedo creer! ¡Este maldito traía la garra, brother! Vale El lorito ¡Claro! ¡Claro! No sé si llevarme la hacha, la verdad Dice que tiene daño de 10 Bueno Si mal no recuerdo Me habían dicho que entre más cosas llevara Pues obviamente más pesado me volvía, ¿no? Entonces Lo que voy a hacer es Voy a ponerme Esta Vale Vamos a soltar esto Vamos a soltar esto Y vamos a soltar esto Vale Vale Soltamos esto Soltamos esto ¡Ay, qué pendejo, güey! Soltamos esto 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 Vale Y soltamos esto Esto también Vale, 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 vale Peso Restaura dos puntos de salud ¿En serio? Ok Dos puntos El pan Restaura dos puntos No, puedo creerlo Mejor, a ver Eh Poción Mejor esto Vale Perfecto Vale Creo que traemos lo que es El hacha ¡Ay! ¡Ferrillo, eh! Vale, 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 vale Vale Perfecto Vale Perfecto Pues bueno Ahora tenemos que buscar lo que es una salida El maldito traía El maldito ese ¡Wow! O sea Me acabo de soltar Un buen madrazo ¿Qué madrazo me acaban de dar? En serio, eh ¿Qué madrazo me acaban de dar? En serio Vale Tengo que cuidar más mi salud No, 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 no Ay, no lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer ¡No lo puedo creer! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! No lo puedo creer, señores. No lo puedo creer. Ni siquiera me había dado cuenta de las malditas trampas de las hachas. ¡No! ¿Es en serio? O sea, tengo que ir otra vez hasta allá. ¡No, güey! ¡No, mams, güey! ¡No! O sea, tengo que encuerar otra vez a la chava. ¡No, güey! Tengo que encuerar otra vez a la chava, güey. ¡Me cago en todo, güey! ¡No, güey! ¡No puede ser, güey! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡No lo puedo creer, güey! ¡No lo puedo creer! O sea, tengo que pasarlo otra vez todo. ¡Ahí está, eh! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, agarramos las pociones. ¡No, güey! ¡Qué falso, güey! Creo que tuve que haber guardado, ¿no? Ok. Anca de conejo. Oro. Vale, esto no me interesa. Oro, claro. Ok. Y este, pues básicamente traía lo mismo. Creo. Y si mal no me equivoco. A ver. Atuendo. Ok. Me puedo poner esto. Bueno. Y me puedo... No, 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 no. Mejor esto. Esto lo quitamos. Ay, güey. Esto lo dejamos acá. Vale. Dejamos esto. Dejamos esto. Dejamos esto. Esto. Vale. Yo creo que nos ponemos el escudo. Sí, yo creo que nos ponemos el escudo. Vale. Sí, claro. Perfecto. Nos ponemos el escudo. Para, de alguna manera, poder evitar los golpes. No, pero no puedo creerlo, güey. En serio. Vale. No me acuerdo si algo había acá de este lado. Creo que no, ¿verdad? ¿O sí? ¿Había algo aquí? Oh, vale. Monedas de oro. Vale. Perfecto. Pues bueno. Supongo que en este lado también hay moneda de oro. ¿No? ¿Nada? No, tampoco. Vale. Pues bueno. Creo que voy a tener que volver a matar. Creo que voy a tener que volver a matar a la araña, ¿verdad? Sí, creo que voy a tener que volver a matar a lo que es la araña. Que no sé dónde... Ah, vale, vale. Ah, tengo que volver a matar a este güey de acá. Vale, 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 vale. Ah, ¿no tan rápido? Sí, rápido. Sí, güey, porque llevo prisa. No, tómala. Toma esto. Y toma el otro. No soy gran cosa, maldito. No soy gran cosa. Órale, perro. A ver, vamos a ver si es cierto que no teníamos que meter nada de... No, ya ven. No teníamos que meter nada de eso, güey. ¡Wow! Oh, my God. Creo que al final sí teníamos que meter eso, ¿verdad? Ah, vale, 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 vale. Vale, entonces dijimos... Vale, entonces dijimos que era... ¿Qué, güey? El serpiente. Era serpiente. Y la otra, ¿no? Que era esta madre. Esta, ¿no? Eh, ya ven. Vale, entonces quiere decir que sí teníamos que aplicar la combinación. Vale, sí teníamos que aplicar la combinación, entonces. Vale, claro. Vale, esto ya no. Agarramos esto. Vale, y tenemos que ir por el... Tenemos que ir otra vez a rescatar al güey este, ¿no? ¡Ay, güey! ¡Ahora están más aquí! Vale, este ya está muerto también. Y vale, también ese ya está muerto. No lo puedo creer, ¿eh? De verdad, no lo puedo creer. Vale, aquí creo que no hay nada. Era... ¿Por dónde era? Creo que sí era por acá, ¿no? No, era por acá. Vale, perfecto. Y ahí está la pincha araña. Vale. Vale, de alguna manera... Tenemos que ocupar otra vez, si es que las tengo todavía. Sí, mira, aquí está la del veneno. Pues si... No, güey, sí. A ver, vamos a ver. Vale. Vale, perfecto. Vale, 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 vale. Ok, ok, ok. Vale, 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 vale. Otra vez agarramos la poción, ocupamos otra. Vale, ocupamos otra poción ya para matarlo. Vale, perfecto. Ahí está. ¡Qué asqueroso se ve eso! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, 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 vale. Vale, ahí está. Obviamente, a este güey lo van a matar. A este güey lo van a matar, obviamente. Y una vez que ya lo hayan matado, pues tenemos que quitarle la garra, ¿no? Y una vez que ya lo hayan matado, pues tenemos que quitarle la garra, ¿no? Y una vez que ya lo hayan matado, pues tenemos que quitarle la garra, ¿no? Y una vez que ya lo hayan matado, pues tenemos que quitarle la garra, ¿no? Gracias.